Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Estoy en el Jardín Botánico de Brooklyn, aquí en la ciudad de Nueva York. Es la primera vez que vengo al jardín en este año. Más adelante va a haber muchas, muchas más flores. Las flores, tulipanes, rosas, cherry blossoms. Este jardín cada año tiene miles de rosas, miles de flores en la primavera y en el verano. Aquí están unas flores que no sé su nombre, no veo su nombre. Pero este arbolito tiene, yo creo que cientos, 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 cientos de flores. Que son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Pero están, están bonitas, están chiquititas. No huelen a nada. No les alcanzo a oler, quizás porque tengo el cubrebocas. Ok, seguimos caminando. Miren, aquí están otras flores que parecen rosas, pero no son rosas. Tampoco veo su nombre. Hace algunos días el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, publicó una foto de un árbol o unos árboles con flores en Tabasco. Al presidente le gustan las flores, igual que a mí, igual que a mucha gente. Este es el Jardín Botánico de Brooklyn. En el 2020 no pude venir en ninguna ocasión porque por la pandemia de COVID-19 estuvo cerrado la mayoría del tiempo. Y ya no pude venir. Aquí están otras flores, muy pequeñitas, pero muy bonitas. Esta parte del jardín está cerrado por causa del coronavirus. Nadie puede ir ahí adentro, así es que no vamos a ver flores dentro. Este es el jardín de los árboles bonsai, que son árboles pequeñitos, pero tampoco se puede entrar ahora por causa de la pandemia. Así es que no voy a poder mostrarles eso. Adentro hay un bonsai con flores. Voy a ver si puedo mostrarles un poco. Voy a ver si puedo mostrarles un poco. Suscríbanse a mi canal. Denle like a este video. Les recuerdo que mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter es AsíEsNuevaYork. Mi página de internet, AsíEsNuevaYork.com En mi página de internet tengo mucha información que no tengo en los videos. También tengo una página de internet que es JavierSoriano.com En mi página JavierSoriano.com Tengo información que no tengo en la otra página, así es que les recomiendo que visiten mis páginas JavierSoriano.com Y AsíEsNuevaYork.com Oh, y no se olviden de dejar sus comentarios en este video. Déjenme, díganme qué les parece. Esta es la parte donde están los tulipanes. Apenas están creciendo. Todavía no tienen flores. Más adelante va a haber cientos de tulipanes aquí. De diferentes colores. Cuando ya todo está en flor. Cuando ya todo está en flor. Se ve muy bonito. Parece una alfombra de tulipanes y de muchos colores. Así es que más adelante haré un video sobre los tulipanes. En esta piscina que ven aquí, cada año en el verano hay muchos lirios de agua. Creo que así se llaman, lirios de agua. Eso es en el verano ya cuando hace mucho calor. Así es que... Falta mucho para eso. Y aquí están estas flores que no recuerdo cómo se llaman. Son de las primeras flores que nacen en los parques. Después del invierno y la nieve. Esta área es de las magnolias. Estas que son las primeras flores en la primavera. Y huelen muy bonito. Con... Las magnolias hacen perfumes. Porque... Huelen muy bien. Su aroma es muy, muy bonito. Hay magnolias de diferentes colores. Estas que están aquí se ven como rosadas. Y hay magnolias blancas. Hay unas que se ven como amarillas. Es muy interesante. Aquí dice que... Han encontrado fósiles de esta planta. Fósiles de 145 millones de años. O sea que... Las magnolias han estado en este planeta por... Por lo menos 145 millones de años. Muchos años... Yo quiero vivir solo 3 millones. Estos árboles tienen cientos de magnolias. Aquí pueden ver magnolias en color rosado. O rosa, como quieran llamarle. Y por el otro lado hay magnolias como... Beige. Un poco como amarillo. Pero todas son magnolias. Miren. Miren estas magnolias. Estas magnolias... Se ven como... Púrpura. Es un color bastante encendido. Bastante fuerte. No sé si en la cámara lo puedan ver. Pero se ven como... Un color púrpura. Esta magnolia se llama estrella. Es un árbol bastante pequeño. Pero vean la cantidad de botones que tiene. Va a tener muchas magnolias. Aquí pueden ver magnolias blancas. Y magnolias en color rosado. Como rosa mexicano. Estas magnolias en color rosa. Me gustan mucho. Siempre me han gustado. Es un color muy bonito. Y... Podría ser un rosa mexicano. Aunque no creo que... No creo que sea rosa mexicano. Pero... Se parece. Hace unos días. El presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador. Puso unas... Puso una foto de... Unos árboles con flores. Ahora les voy a compartir esa foto. Me gusta que el presidente mexicano le gusten las flores igual que a mí. Igual que a mucha gente. Este es el mensaje que el presidente mexicano publicó junto con la foto. Decía el maestro Pellicer que en Tabasco, en mi tierra, en mi agua, en el país del chocolate, hay árboles flor. Como el guayacán, el framboyán y el maculí. Lo no tan bueno, siendo autocríticos, es que solo se pueden admirar unos 15 días al comenzar la primavera. En el estado más tropical de México. Estas flores... Estas flores, no estoy seguro si son lirios o cómo se llaman. Pero cada año siempre hay muchas flores aquí en esta parte. Me encanta el invierno y la nieve. En diciembre, enero y febrero. Ya es abril. Ya no quiero frío. El presidente mexicano es un hombre humanitario que le importa la naturaleza. Juntas y juntos podemos cuidar nuestro planeta. Este árbol que ven aquí es un árbol de cerezo. Son flores de cerezo lo que ven acá. Solo es uno el que tiene flores. Más adelante, en esta parte va a haber muchos árboles con flores como estas. Pero es interesante que estamos a principios de abril y este árbol ya tiene, pues seguramente tiene miles de flores porque las flores son pequeñísimas. Saludos para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mejor presidente de México en las últimas décadas. Eso nadie lo puede negar. Esto que ven acá es el jardín de las rosas. Pero todavía no hay rosas. Las rosas van a estar en flor. En junio y julio. Así es que la gente en la ciudad de Nueva York puede venir a ver las rosas en junio o julio. En este jardín de rosas hay miles de rosas cada año. Está muy, 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 muy hermoso. Gente está llegando a la ciudad de Nueva York. Bienvenidas y bienvenidos a la ciudad de Nueva York. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es un hombre que le gusta la naturaleza. Le importa el planeta. Y por eso está haciendo lo que puede para que se proteja a nuestro planeta. El programa Sembrando Vida está plantando, bueno, las personas están plantando millones de árboles. Y eso está muy, muy bien. México destina más dinero para la reforestación que los Estados Unidos de América. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace donde pueden ver más información sobre esta información que les estoy dando en este video. Más adelante en abril, mayo, junio, julio, agosto, es cuando hay más flores acá. Ya les haré otros videos para mostrarles cómo está el Jardín Botánico de Brooklyn. El edificio que ven a mis espaldas es el Museo de Brooklyn. El Museo de Brooklyn está aquí a un lado del Jardín Botánico de Brooklyn. Así es que si vienen al jardín pueden aprovechar y ir al Museo de Brooklyn. Bien, estas flores amarillas que ven acá también son de las primeras flores en la primavera. No sé cómo se llaman, pero son flores amarillas, son flores pequeñas. Aquí seguramente hay miles de flores porque hay bastantes. Siempre me han gustado estas flores. No sé si es por el color o es porque son de las primeras. Entonces me da gusto ver a las flores cuando llega la primavera. Este video lo hice pensando en mi presidente mexicano. ¿Qué apoyo a mi presidente de los Estados Unidos de América? Ese es otro asunto. Nada que ver con el presidente mexicano. Joe Biden es un presidente corrupto. Y el presidente mexicano, todos y todas sabemos que es un presidente incorruptible. Así es que estoy orgulloso de tener un presidente como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente mexicano, todos y todas sabemos que es un presidente mexicano. Y el presidente mexicano. Ok. Adiós Jardín Botánico de Brooklyn. Nos vemos. Hasta la próxima. Miren. esto amigas, amigos gracias por ver el video hasta el final les recuerdo que se suscriban a mi canal denle like a este video mis páginas de internet asíesnuevayork.com y javier soriano.com dejen sus comentarios en este video y mis redes sociales Así es Nueva York en Facebook, Instagram y Twitter nos vemos en el siguiente video gracias, bye, adiós